Con una imagen de San Judas Tadeo y un renovado look, Jonathan Sarmiento, más conocido como John Kelvin, salió del penal del Urigancho tras revertir los nueve meses de prisión preventiva en su contra. Como se recuerda, John Kelvin fue recluido nuevamente a prisión el pasado febrero por presuntamente incumplir con la disposición judicial de alejamiento que se dictó a favor de Dalia Durán, su expareja. En tanto, a las afueras del penal, la defensa de Kelvin adelantó que contrademandará a la denunciante. John Kelvin tenía un acto de conciliación. Él estaba pagando 2.700 soles mensuales a Dalia. Y Dalia, por su actitud, en forma deshonesta, lo que ha cometido, ha hecho que John Kelvin regrese a prisión, lo cual la sala, mediante un acto de justicia, ha revocado. Jonathan Sarmiento tiene prohibido acercarse a su expareja. Tampoco podrá comunicarse con ella a través de cualquier medio de comunicación. Asimismo, deberá pagar una caución de 2.000 soles. Debían ser demostrados con pruebas, con documentos, en que John Kelvin cuenta con esos tres arraigos y que nunca él ha debido estar acá en un penal. Cabe recordar que en el 2022, Jonathan fue condenado a 21 años de prisión por agresión y violación sexual contra su expareja, Dalia Durán. Sin embargo, fue absuelto y sentenciado a un año de cárcel. Así, la justicia lo liberó en octubre de 2022. Pero lo volvió a recluir en un penal el pasado febrero por presuntamente incumplir la orden de alejamiento hacia Dalia Durán y sus hijos. En tanto, la bailarina ha pelado la liberación de John Kelvin.